Cuba Información Parece que las perspectivas económicas para Cuba, con la apertura de la Zona Especial de Desarrollo de Mariel, que convertirá a la isla en los próximos años en un importante centro regional de mercancías, disgusta profundamente a los grandes medios internacionales. Atraídos por las posibilidades de este gran proyecto, inversores de 65 países se han acercado a la reciente 31ª Feria Internacional de La Habana, la mayor de la última década con 1.400 expositores y la participación de más de 30 cámaras de comercio del mundo. Allí se anunció, por ejemplo, que el comercio bilateral entre Cuba y la Unión Europea creció un 8% entre enero y agosto de este año. Recordemos que el bloqueo de Estados Unidos persigue estrangular la economía de Cuba. Para ello, impide todo crédito al desarrollo de los organismos financieros multilaterales, prohíbe el turismo norteamericano normalizado y su consiguiente entrada masiva de divisas, y multiplica los costos de cualquier importación a la isla. Pero fundamentalmente el bloqueo y, en especial, las leyes y sanciones que desde los años 90 lo refuerzan, persigue ahuyentar la inversión extranjera en Cuba. En este empeño, los grandes medios internacionales son, consciente o inconscientemente, colaboradores disciplinados de la política de Washington. Un ejemplo. Hace unos días, la agencia española EFE conseguía vender a decenas de medios internacionales la entrevista promocional de un libro escrito por el empresario francés afincado en Andalucía, Michel Billond, con titulares elocuentes. El mal negocio de invertir en Cuba. Antiguo socio empresarial de Fidel Castro, escribe libros sobre su fallido negocio en la isla. Michel Billond, el socio empresarial de Fidel que plantó cara al castrismo. Invertir en Cuba es ponerse una soga al cuello. O una autopsia económica al sistema cubano. Billond narra en este libro y en decenas de entrevistas en radios, diarios y televisiones, su aventura fallida como inversor en Cuba, víctima, según su versión, de la corrupción y la burocracia isleñas. Curiosamente, quien se presenta como un pequeño empresario, un David, nos dice, contra Goliat, en este caso el Estado cubano, llegó a tener la capacidad económica para montar en la isla dos fábricas de pan y hasta 13 tiendas para la venta directa. Estas tiendas, de nombre PEN de Paris, son muy conocidas en la isla y ahora operan bajo administración cubana. Recordemos que los contratos de empresas mixtas en Cuba, con participación extranjera y del Estado cubano, incluyen la posibilidad, tras un periodo de tiempo estipulado, de que la totalidad de la propiedad pase a soberanía cubana. Pero imaginemos que lo que cuenta este infortunado empresario, reconvertido ahora en autor anticastrista, promocionado por los grandes medios, sea cierto. ¿Cuántas páginas han dedicado esos mismos medios a los inversores europeos que en otros países de América Latina han sido estafados, han sido víctimas de la corrupción y de la burocracia, han sido secuestrados ellos o sus familiares, o han sido chantajeados por las mafias locales vinculadas a estamentos policiales? ¿Cuántas casas editoriales han publicado sus desventuras? Estamos ante el mismo caso de los corresponsales de medios extranjeros en La Habana, los únicos que tienen publicación y promoción aseguradas para sus libros, una vez culminen su misión en la isla. Y es que, como dijera el escritor uruguayo Eduardo Galeano, los grandes medios aplican a Cuba una lupa inmensa que magnifica todo lo que allí ocurre, lo negativo, cada vez que conviene a los intereses del gran poder político, económico y mediático, mientras esa lupa se distrae cuando se trata de los enormes logros sociales de este pequeño país bloqueado. Ahora los medios han decidido fijar su lupa de aumento en el caso de este supuesto inversor maltratado, convertido en la nueva marioneta mediática de la guerra económica contra Cuba.